La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja La gente y el boludo, una verdad, la gente no deja Música Música